En Acábatelo 2015 Te presentamos a Los Juguetes de Acábatelo Los Juguetes de Acábatos Gua, gua, lindir, llora por vos Gua, gua, lindir, tiene dos mojos Vamos a tener guau, guau Te escucho, chiquita, no corre el reloj Te espero, chiquita, aunque la brota no se abrió Te espero, chiquita, no corre el reloj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro que sí!